Bueno, hoy de antemano, de antemano, bienvenidos. Bienvenidos a esa tardecita noche de especial que hoy compartimos con ustedes. De antemano, de antemano, bienvenidos y claro, esperamos que hoy pases un rato súper bastante agradable. Bienvenidos todos y claro de ustedes de antemano. Muchas, pero muchas felicidades a ustedes hoy por ese campeonato. Con todos los grandes amigos deportivos, Lara, de antemano, bienvenidos. Quizá. Su nombre, su nombre, lo dice todo. La lucha constante, año tras año, año tras año, día tras día, nos han llevado a ser parte de esta generación. Es la era de los grandes cambios. Es la era de los grandes cambios. Capaz de conquistar. Capaz de conquistar. Nuevas generaciones con lo mejor de la música grabada. Activa tus sentidos. Hoy serás testigo. Sentirás la fuerza de la nueva generación de los sonidos. Sentirás la fuerza de la nueva generación de los sonidos. La fuerza de la nueva evolución. Quizá El momento Es ahora Bienvenidos Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! Vamos compartiendo esta nochecita de especial claro dedicado para ese Pepe, Payasoria, especial del Alex, bienvenido como siempre Memo, Lema, Edgar, vamos a dándole claro y dándole la bienvenida, especial del Ponce, Paraty, Juan, ese Toño, Richie, El Pollo, ese Over, Aldo, Ivane, Payel Buche, ese Joe, El Charly, ese Pelón, el Alex, vaya Darío, vaya para ti, César Una nochecita claro saludándole Juanita, Conchita, vaya Mariana, Gis, Natalia, ese Chupas, vaya Virgilio Bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos hoy Bienvenidos y bienvenidos a ustedes sabrones hoy, desejándoles claro, ese campeonato, todo el gran deportivo, deportivo Lara Vaya bienvenidos Vaya bienvenidos Noche de especial, Gisa Noche de especial, dos horitas son ustedes, buena música, esperamos que te la pases, super bien Super bien Super bien Ha 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Y nada más. ¡Suscríbete. 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 Esta cumbia buena, báilenla muchachos Esta cumbia buena, báilenla muchachos Que prendan la vela, hilo de barato Que prendan la vela, hilo de barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Vaya con el ritmo, el ritmo y el sabor Se llama la cumbia, se llama ya La cumbia mexicana, con el grupo Yemay, 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 como dice que dice Esta noche bella, de alegría me muero Esta noche bella, de alegría me muero Hey cumbia y yemayá, van sonando los cuerpos Hey cumbia y yemayá, van sonando los cuerpos Vamos a bailar, vamos a bailar Con el sonido, quizá Hay cumbia y yemayá, que quiero bailar Cerca a la montaña Cumbia sabrosita, cumbia y yemayá Que quiero bailar, cerca a la montaña Y el saludo especial, de a tres cordilleras y grupo Yemayá Para toda la banda de la Unión Americana Venga el sabor, venga el sabor Vamos compartiéndote, Mita Saludándome, ese es Eddie Bayer Pepe, el Zaria Súbele, Súbele, Súbele Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar, tomando gordo globo Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar, tomando gordo globo Y ahora viene lo más lindo Vengan los cuerpos Se llama, se llama La cumbia La cumbia reina Regulando temas Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Como me divierto con la reina Que bailar, que bailar, que bailar, que bailar, que bailar Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Son de los semillas que hicieron época Hoy compartidos para un Súbe Ese deportivo Deportivo Lara Vaya Dionéi Ponce Vaya Juan Es Etoño Richie Mucho ¡Gracias! Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Es para ti, es a la bonita Bonita, pero mentirosa Natalia, vaya para ti Conchita Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Vaya especial para ti, Daniela Cumbia Es a China Y Rose Vaya para el chupa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eso Es bonita, es mentirosa Para ti, para ti Juanita Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Engañas a los hombres Dicen te amo con mentiras, con mentiras mentiras Gracias por ver el video. 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 Para el Ecuador. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mariana. Mariana. Mi hermosa cuando te vi, tu figura me enloqueció. Mi hermosa cuando te vi, tu figura me enloqueció. Y el jardín que haga mi alma, vuelve a renacer. Porque tus ojos lloraron, porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron, porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron. Ay, 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 chiquitita. Y la felicidad y...? Vuelve a mí noche y día Cumbia 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 Ayer los cañaverales El negro Cumbia Cumbia ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Kumbaya! ¡Gracias! 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 Se me joda en la tercera La tuya linda ¡Pruéjate! Y se llama Corazoncito Pipazo cumbiero ¡Cumbia! ¡Cumbia! No sufras Corazoncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no Llorele a Dios que el cielo Que nos haga volverse Y pronto estaremos juntos De lo juro por Dios No sufras Corazoncito Si te falta mi amor No llores cariño mío Si te dicen que no ¡Cumbia! Y dilele a Dios que el cielo Que nos haga volver Y pronto estaremos juntos De lo juro por Dios ¡Cumbia! 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 No llores tanto, no quiemosle adiós y al tiempo que mi cariño nunca te falte No llores corazoncito cariño mío No llores tanto, no quiemosle adiós y al tiempo que mi cariño nunca te falte Y llegamos los laditos, con la cundia que va, que paso también Yo soy el niño al que abusaba, mi madre santa que por mí lloraba Ella pensaba, le sucedió algo y me rozaba, le pedí a mi cuarta No es que sabía, la gente de la cumbia cantando el rumor Pelando y tocando, ahora canta el ritmo El ritmo que me zumba, me dicen así, de niño la cumbia Con mucha alegría lloro a mi madre porque regreso a su corazón Tenga mi madre un dinerito, besos y caricias, ella me bañaba En ese día, la cita de la cumbia cantando el rumor Pelando y tocando, ahora canta el ritmo que me zumba, me dicen así, de niño la cumbia ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos fallamos de la cumbia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos fallamos de la cumbia! ¡Recordando los temas! ¡Recordando época! ¡Noche de especiales! ¡Deportivo! ¡Lara! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiero ni besarte, no, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte. Si tú vendiste tus besos, ¿a quién mejor te pagó? No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor. Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir, pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te va a durar. No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte. No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte. Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré. No será mejor dejar tu falso amor y vivir. Mentira nada más, jugaste con mi amor, ahora sé que sufriré. No será mejor dejar tu falso amor y vivir, y vivir sin tu amor. No será mejor dejar tu falso amor y vivir sin tu amor. No será mejor dejar tu falso amor y vivir sin tu amor. No será mejor dejar tu falso amor y vivir sin tu amor. Que no valen nada, no valen nada, no valen nada, amores sin sentimientos, no valen nada, no valen nada, amores sin corazón, no valen nada, no valen nada, amores sin sentimientos, no valen nada, no valen nada, amores sin corazón. Son amores, son amores se no valen nada ¡Cumbia! ¡Cumbia! Recuerda como te dije, valora quien lo da todo por ti Porque llegará el día en el que sufras por mí ¡Azú! Es de la segunda, la contestación de la rogona ¡Cumbia! ¡Cumbia! Ese gran deportivo, deportivo Lara ¡Felicidades! No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón No valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada No valen nada Amores sin corazón 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 Ya no llores por mí Solo te uno más en tu vida Ya no llores por mí No volveré Aunque me lo quitas Ya no llores por mí Es demasiado tarde, como hacerte entender, que no puedes engañarme Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí, que contigo jamás yo vuelvo Ya me cansé, de vivir con tu desconfianza Y se terminó, el cariño que te guardaba Se llama, se llama, se llama desentendida ¡Si! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! Puedes entender, que estás acabando con mi vida Pero pido no sean cruel, que te haga la desentendida Pando un poco de atención a este pobre corazón Y no lo dejes morir, lleno de desilusión Dile por qué eres así, dile por qué eres tan cruel Dile que de esa manera, me callaron a querer mover Se llama Desentendida Es el Eri, hay el Pepe, Soria, Ale Vaya para ti Meme Tú no quieres entender, te estás acabando por mi vida Te lo pido no seas cruel, no te hagas la desentendida Tú no quieres entender, te estás acabando por mi vida Te lo pido no seas cruel, no te hagas la desentendida Pando un poco de atención a este pobre corazón Y no lo dejes morir, lleno de desilusión Dile por qué eres así, dile por qué eres tan cruel Dile que de esa manera, me callaron a querer mover Marisol te gusta bailar 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 Ay, qué bonita se ve bailar Ay, qué bonita se ve bailando Ay, qué bonita se ve bailando Qué mueve sus caderas Qué suave se menea Es la cumbia Es la cumbia Marisol 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 te gusta bailar Suena Marisol te gusta bailar Así le gusta bailar Así le gusta bailar Así le gusta bailar Así le gusta bailar Vaya cumbia Vaya cumbia Caño Richi La cumbia La cumbia se llama Se llama Arisama Ay, qué bonita se ve bailar Vaya Juanita Vaya Conchita Vaya Conchita Vaya para ti Daniela Ajá Ese zorra Creciendo el zorra Creciendo el zorra Deportivo Lara Somos los campeones cabrones Ha, 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 ha Ha, 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 ha Amores 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 Chico de tambores Amores El saborcito de cumbia Ja, 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 ja Vaya conchita Vaya conchita Vaya conchita Chona Se vino la cumbia En ese pesceco Deportivo Lara Hoy no más zona Que el sisi Que el agua Camino Ya, ja, ja, ja Vamos disfrutando Noche de especial 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 Saludos especial Noche de 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 especial Suena Noche de especial 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 Y la Noche de especial Noche de especial Noche de especial Noche de especial Y la Noche de especial Noche de especial San Pedro Noche de especial 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 Es especial Noche de especial Y la Y la Y la Cumbia de especial Y la Y la Y la Y la Se murió Y la 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 Y la